chicos bienvenidos a nuevo episodio de god of war ascensión estamos en el agua la gruta empezamos un nuevo capítulo que pasa para bucear el cuadrado y el resto de botones que he visto que son para subir creo que tenemos es que podemos un bucear eternamente porque tenemos el poder de poseidón así que con tranquilidad con calma y damos a ir reunos y hacemos un impulso no sé si va más rápido con impulsos o normal y esto wow música de 800 enemigos hoy estos no que son pesadísimos tío estos no que son pesadísimos por lo menos lo dejamos ahí medio ralentizado los guardias estos o lo que sea tienen como los elementos los mismos elementos que tenemos nosotros a ver no está mal lo del lo de congelar a los enemigos bueno lo de congelar a los ralentizados mejor dicho no está mal sobre todo cuando son pocos cuando son muchos no tiene sentido cuando son como en este caso un par la cobertura esta que se pone que ahora se les puede atacar es en plan oye cuando tengo que esperar vale tengo que utilizar el hormonito para algo ya estamos que si si ya estoy viendo mantén el E2 si mantengo el E2 y que mantengo el E2 y que voy a destrozar algo ah es que lo que tengo que hacer es esto no es aquello y que tengo que hacer con esto me tengo que darlo supongo que la tendría que darme a otro lado y no me han de deteriorar vale me enseñas eso como si tuviese otro camino disponible ¿sabes? ah para abajo ay 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 uh 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 la cámara uff que me ha pasado ahí por aquí nos vamos a colar ¿no? bueno y si no aquí ¿por qué estoy chocando con una pared invisible tío estoy chocando con una pared invisible no entiendo que donde está la pared invisible no es pero vamos por aquí yo no he visto ningún camino había un pequeño boquetito por el que colarse madre mía me estás jodiendo me estás jodiendo ah me choco con los pinchos y me hacen daño últimamente últimamente no entiendo nada en este juego últimamente no en este juego he entendido pocas cosas en el ascension hay otros que algo pero en este en este poco en este poco ¿esto qué? me voy a tope de todo vamos a ver ¿entras por aquí? si entras por aquí ¿por qué no estabas entrando? era evidente que si entraba era evidente que había que entrar por ahí si había luces detrás y todo tengo barcos puerto de grisa bueno y seguro que en el puerto de grisa están todos esperando para mandarme ¿no? ¿no? hay gente aquí esta gente ¿dónde sale? ¿hola? este tranquilo práctico de grisa este tranquilo gigante he capturado a la sanguinaria isla de los estrigones y a los avíos que llegan y parten de la cueva marina que es el puerto de grisa vaya ¿y yo a cuál me tengo que subir? hay que ver un par de cofres que será un ojo y una pluma hemos encontrado mucho más ojos que plumas no sé a qué se le verá ¿aquí hay algo? marco vacío una carta a la esposa de un marino ansío volver contigo y con nuestro hijo desde el ataque y la destrucción del acueducto la travesía hasta crisis se ha tornado difícil espero que estéis bien solo los cobardes se ocultan orcos sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo me hubieras matado antes de que hablara pues habla ¿qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? tú espartano la injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos será posible que incluso tras haber sufrido tanto no sepas por qué te eligieron por qué te necesitaba Ares por qué te sigue necesitando habla claro oh Kratos el dios de la guerra lleva años conspirando nací de la unión del dios de la guerra y la reina de las furias lleno de ira y locura Ares esperaba concebir al guerrero perfecto pero solo fui una decepción para él mis madres me salvaron me encargaron mantener los juramentos aunque era una gran carga estaba decidido a ser útil a aquellas que decían amarme pero tú Kratos fue la misión de tu vínculo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia pedí consejo a Aleceia fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus pero necesitaba al guerrero perfecto Ares te modeló para destruir los muros del propio limbo destruye a mis enemigos y mi vida será tuya para que solo le pertenecieras a él Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre verter la sangre de tus enemigos la sangre de inocentes la sangre de los el pasado pasado está orcos un pasado que deseas rectificar y así lo haré sin la ayuda de una furia wow hemos visto ahí el pacto el pacto de Ares con las furias y el que llegó a que Ares estuviese la vida de Kratos cuando Kratos miró la gema se dio cuenta de que solo debía luchar contra las fuerzas que corroían su mente con sus pensamientos ya claros volvió su ira contra las furias que aún quedaban para derrotarlas vale acabamos de volver al punto en el que Kratos estaba matando a las furias y de hecho había matado a uno de ellos vale pero ahora tenemos los poderes vale 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 tenemos los poderes que no teníamos al principio del juego evidentemente tranquilos eh tranquilitos que estáis muy arriba vale voy a activar lo de Hades vale que raro que raro ¿no? hemos vuelto al presente y estamos combatiendo como lo esperaba a esas oye el servero me va a dejar en paz o que voy a dejar que raro venga si te vamos a quedar sin cabezas a las maquinas ¿Tú qué haces lanzando? ¿Tú qué haces lanzando? ¿A ti sí que te voy a lanzar? ¿Qué hay más, tío? ¿Dejáis en paz? Fuera ¿Más? ¡Más! ¡Vaya! ¡Más! ¡Vaya! ¡No, acaba nunca! ¡Te mueras! ¡Vaya! ¡Departo todo! ¿No me vienen más? ¿Qué me fijáis? ¡Mirad! ¡Ahí va! ¡Uf! Vale, ¿qué puedo hacer con esto? Regeneralo, supongo, ¿no? ¡Mirad qué bonito! ¡Vamos! Vale, pues ahora entiendo que el objetivo es acabar con las furias Bueno, parece que siempre ha sido este objetivo Te he observado a lo largo de los años Te he observado a lo largo de los años Vi los signos cuando... No eras más que un niño Ni siquiera la pérdida de tu hermano te hizo abandonar La tragedia no hizo Sino mejorarte Perfeccionaste tus habilidades Y ahora, Kratos Has alcanzado la grandeza Nos has servido con honor Nos has traído la gloria Y hoy Te has ganado un lugar entre nosotros Como el mejor general que Esparta haya conocido Vale, estaba claro Es decir que hay algo que valoras más que la ambición Esa es otra de las furias, ¿no? Supongo Uf, tenía ahí magia, tío Tío, acabo de reventar a 800.000 enemigos Y me vas a venir como enemigos nuevos Vale Vale ¿Me atacan? ¡Jua! Tío Mucho... Mucho rollo... Rollo araña, ¿no? Eh... Aquí con el tema de las furias y tal Venga, tú A tu casa Apuñalamiento de Empusa Matar a una Empusa de esta forma Te otorga siempre orbes mágicos Muy bien, muchas gracias Bueno, por lo menos ahora ha sido Uno Me he marcado eso como si tuviese que hacer algo yo ahí Eh... ¿Es por la derecha? Sí, no Tengo una espada aquí Que me la voy a llevar porque creo que no llevo ningún arma Es pesado, ¿eh? No, en serio Muy pesado, ¿eh? Me está gustando un poco este God of War Ascension En el sentido de que... No es como los anteriores Que tienen muchas más historias Muchas más... Cosas de la metodología, ¿no? Y tal Aquí... Es mucho combate Muchísimo combate, tío Todo el rato Estoy regenerando esto Pero a ver cómo llego yo hasta allí Pero una coña, ¿no? Le he dado Le he dado, tío Le he dado Sí, venga, sigue Venga, Marta Que sigue, 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 sigue Que sigue, sigue, sigue Que le he dado Bueno, me toqué los huevos, tío ¡Oh! ¡Qué pereza, ¿no? ¡Qué pereza, no! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza que no se agarre Cuando estoy dando a que se agarre Porque si no sale el halo ese No se agarra Aunque esté a tiro Para agarrarse Vamos a hacer los saltos De uno en uno Venga, de uno en uno Vamos a hacer los saltitos Venga, a ver si de uno en uno Los saltitos No me gusta más Venga, de uno en uno Parece que me gustan más Los saltitos ¿Dónde vamos? Derecha Por ejemplo Cámara del mártir A ver, ¿qué es esto? Vaya Estoy viendo por ahí un cofre Cofre con noves de experiencia Esto para algo servirá El cadáver lo puedo coger Esto parece que se puede pisar Así que habrá que dejarlo aquí Vale, yo algo Algo puedo activar con esto Lo que no sé Esto Para deteriorarlo, supongo No sé qué estoy haciendo con esto Vale Me imaginaba que había que clavarlo ahí Vale Es correcto Y ahora qué Esto me lo puedo coger Y me lo puedo llevar Y ahora qué dentro No puedo subir aquí Pero Es un ascensor Ah, qué bien Lo he dejado en buenas condiciones Lo he dejado en buenas condiciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que eso que yo lo he hecho Era innecesario o qué? No A más deterioro no va Lo puedo regenerar ¿Y qué consigo regenerando? No he conseguido absolutamente nada ¿Verdad? ¿Verdad? No pillo cuál es la jugada No pillo cuál es la jugada Esto tendría que estar presionado casi seguro Esto es así ¿Y ahora qué debo hacer? Vale Me da la opción de activar esto Si me da la opción de activar esto Es para algo Y esto No me deja de llevarlo a deterioro Así que hay que llevarlo a regeneración ¿Se puede regenerar más? No se puede regenerar más ¿Para qué hemos vuelto a hacer esto? Tengo ni idea No se puede No estoy viendo igual en la jugada No estoy viendo igual en la jugada A esta señora hay que regenerarlo No, no lo veo No, no lo veo Al ponerme en la caja esa Se va a volver a romper Se le va a volver a romper los brazos Si me llevo el cuerpo de esta arriba No sé si esto va a servir para algo ¿Me sirve para algo traerme el cuerpo de esta aquí arriba? No sirve para nada Es que estoy en la misma situación de antes Bueno, o no porque O no porque puedo tirar el cadáver O no porque puedo tirar el cadáver Vale, cuando yo me podía subir el cadáver de esa era para algo Vale, muy bien He jugado Vamos Esto se debe registrar seguro Registrar, debo registrar, debo registrar Eres el espartano del que hablaba Orcos, ¿verdad? Esto tengo que registrarlo seguro Esto tengo que registrarlo seguro ¿Qué sabes del guardián del juramento? Sé que ha pagado por lo que ha hecho Dicen que fue el primero que recibió la marca Pero a su padre no le gustó cómo salió Lo sé Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí ¿Ves? Lo he registrado todo Oye, un portavilla, máquina Orcos nació aquí Después sus madres, ellas Se volvieron Solían ser justas Duras Pero justas Tendrá algo que ver con Ares Supongo El modo en que lo trataron A su propio hijo No es motivo para traicionar a los tuyos ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti No le pedí ayuda Pero la recibiste igual ¿Verdad, Espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro A ver, ¿qué puedo ver aquí? El Escriba del Hecatónquio Fue el primer mortal encarcelado por las furias Por romper un pacto de sangre Para aferrar a la cordura He escrito meticulosos registros De las hermanas Y sus maquinaciones Vale Bajo Es que no quería bajar por esto De verdad No quería bajar por esto Venga, sí, 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 sí Una sirena con Los rayos de Zeus Ah Que vienen Que vienen aliados Muy bien, maravilloso Venga, fuera 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 Venga, a tu casa Venga Que vuelva otra vez la sirena Que vuelva otra vez la sirena Ah, venga Que aparece Una borgona ¿Qué más se nos ofrece? ¿Qué más se nos ofrece aquí? ¿Eh? ¿Qué más se nos ofrece aquí? Dale, dale Dale a la borgona ¿Qué más se nos ofrece? ¿Cómo golpear ahí con la furia, no? Sí, sí, sí ¿Cómo golpear? Vean No te escapas No te escapas Venga Adiós Bueno, los que quedan son de los fáciles Pero vaya Con que sea de los fáciles Os podríais morir todos Ok Vale, tenemos Saludos ahí a la derecha ¿Quién dice? Pues hay que agarrar esto Subimos ¿Y quién nos espera aquí? Pues vamos a descubrir rápido Va, va Yo quiero ya aquí Furias Tengo que encontrarme las furias ya, eh A una de ellas Hemos matado a una, ¿no? No me equivoco Sí, efectivamente es lo que hizo Irse a ver al oráculo Y traicionar a sus madres Si ni el placer de la carne Ni la gloria Te harán volver Entonces Sube cada una cosa Y esa cosa es ¿Qué? La muerte ¿Puedo hacer algo? Sí, sí que puedo Le ha sacado un corazón No me importa que te llevas El juguete de mi Es tu corazón Lo que te traiciona ¿Qué es lo que le ha sacado, tío? Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento En que las ilusiones No tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias Y también Cerca de la libertad Que buscaba desesperadamente Otro flasor Cuanto antes dejemos atrás Delos Mejor Dicen que está maldito No podemos ir por el sur de Delos Dicen que el gran Aquiles Hijo esa estafa de Apolo ¿Por qué paramos en esta isla maldita? Se ha ido Vámonos de este lugar maldito Rápido O sufriremos una maldición ¿Vale? Desembarco En Delos Lo veremos en este episodio Chicos Lo dejamos aquí Adiós